El video de Grafo Voy a seguir viendo el video de Grafo amigos Grafo callate gracias Dale, dale No, 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 te piadas, Te piadas, Te piadas... Música 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 Qué buena edición eso de la lluvia ¿Qué haces? Música Música ¿Dónde está la Cassandra? Música Esa soy yo ¿Qué haces? Música Música ¿Qué haces? Música me empujo el minion y tarado de mierda me empujo el minion y tarado de mierda me empujo el minion y tarado de mierda tefe de mierda tefe trae jerroco PORQUE unos momentos despues 20 minutos despues una hora despues el antiguo narrador se canso de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo de mierda de mierda de mierda de mierda de mierda Gracias. 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 ¡No! Dios mío, no le puedo creer que haga su… ¡NOOOOOO! Tipo, entka. Lo carga. Es como que… ¡Ay, la puta madre! ¡Pará, para, para! para 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 ay la puta madre porque o sea yo lo que entiendo acá es que el chabón es tan main cartoon que el no lo tendría que haber dicho antes cuando el minion lo bloqueo y espero a morir para ver si lo podia matar para ver si lo podia matar y tratar de ser positivo tipo bueno tranquilo por lo menos lo pude matar igual a pesar del bug o no 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 NOOOO! ¿Y qué hago con mi amor? No... ¡Noooo! ¡Nooooo! ¡Noooo! 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 ¡Nooo! ¿Qué fue la pantalla? ¡Noooo! ¡Aaay! ¡Muy bien! ¿Qué mierda crees? Si venís a preguntarme que quiero comer, quiero comer pulpo con Andrés Negro, la como muy bien, que mierda que eres, mila de soja Date a cagar antes que te pate con mi hojota Negro, no voy a comer nada de milanesa de soja Dale, dale, tíate, dale, dale Tiene el... Ay, no, ay, no, ay, no Qué mala suerte Ay, no, 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 no Pero qué haces, por dónde la vas a buscar, es lo que no entiendo Ay, no, 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 no Pero viste cómo se movió, boludo, qué es que le caga Ay, pesito, es el uno Ay, no, no puedo más Este video es demasiado Quiero que suban a YouTube mi reacción de tu primer video, así se llena de visitas también Amigo, no lo puedo creer que sea tan bueno el video, en serio Juntó todo lo mejor de grafo en la historia de su vida O sea, tampoco tiene una buena historia, pero... Bueno, vamos a empezar a mecaniquear, listo, ahora juego en serio Bueno, después de esto juego en serio Uy, paren, puedo hacer algo, a ver si me sale A ver si me sale, aguanten A ver si me sale esta playa en el Hearthstone Ha! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.